Muchísimas gracias a los chicos de Overdose y a continuación nuestro último grupal es Tyler. Le agradecemos por favor. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a este lad y todos los grupales. Nos vamos... eh... está... se va a tomar un tiempo para... eh... ...el médico. Eh... está... que le vamos a dejar un poco de música. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!